La Tierra En un feroz animal Que viene a buscarte de ninguna parte Aullando un día a mirar el mar El cielo enmudece y Dioniso aparece Cabalgando sobre un mar Te has puesto a engullirte en un solo instante Sueño repuscular Dueño de mi olvido Pecado mortal Me quieres hundir Yo a ti enterrar Solo conmigo Sueño Crepuscular Dueño de mi olvido Pecado mortal Me quieres hundir Yo a ti enterrar Solo conmigo Aullando un día a mirar el mar La Tierra pretende de ti alejarme En un acto criminal No hay luces ni sombras Todo es diferente Hallando un día a mirar el mar El cielo se abre y el sol se convierte En un feroz animal En un feroz animal Dispuesto a llevarte sin despertarme Sueño Crepuscular Dueño de mi olvido Pecado mortal Me quieres hundir Yo a ti enterrar Solo conmigo Solo conmigo Tu sueño Crepuscular Dueño de mi olvido Pecado mortal Me quieres hundir Yo a ti enterrar Solo conmigo 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 Viene a mí sin avisar Es un reptil capaz de hablar Te mandaré con Satanás Rompiendo el silencio de mi grita 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 Rompiendo el silencio de mi grita